y 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 así de simple entonces ahorita se van a meter las cosas, se va a cambiar la chapa y después lo platicamos. ahorita tenemos no hay acuerdos porque lo hicieron las cosas. y 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